De nuevo la polvadera de blienda De azalla en el alto de la sierra Es el suero quien navega las llantas Que ayudan pa' trozar veredas En Baja está conocido Reina lleva de apellido Por tanto activo el equipo con un uniforme negro También depinto Una puerta en la piernera que no se despega Seguido la truena Un macho en los que lo escorta El güero es de mecha corta A la hora con aquel hijo del mayo Mayo flaco donde el día reventamos El fuego no es la clave que navegamos Hasta el árbol macho y colo enderezamos Y eso está bien Voy camino a los vasitos Vienen varios carros No son tan poquitos Hacemos la vuelta Le echamos también Tengo cleves que no se han ratado El miedo no ha conocido Ya lo habían repartido Ya lo habían repartido La coca le se está tirando Se mueven los plebes trotones Debrajando El güero va comandando Como la batota Liderando el barco Miren como está la quema A pincenle pa' que vean A la hora con aquel hijo del mayo Mayo flaco donde el día reventamos El re uno la clave que navegamos Hasta el árbol macho y colo enderezamos El re uno la clave que navegamos